Y es que cuando escucho al rico Yo son siento que me hierva el corazón, corre por mis venas El calor de sangre latina y con sabor Y es que no me puedo contener, tengo que bailar hasta manes Ven, baila conmigo bien pegado, hoy voy a enseñarte mi tumbao Mira que este ritmo me hace un loco enamorado Ay mamá, las congas ya están tocando Ay mamá, la música está sonando Ay mamá, la fiesta ya está empezando Ay mamá, la rumba me está llamando Muevete conmigo paso a paso Mientras acaricio bien despacio Esa piel morena que alborota y que ya me tiene hipnotizado Y es que no me puedo contener, tengo que bailar hasta manes Ven, baila conmigo bien pegado, hoy voy a enseñarte mi tumbao Mira que este ritmo me hace un loco enamorado Ay mamá, las congas ya están tocando Ay mamá, la música está sonando Ay mamá, la fiesta ya está empezando Ay mamá, la rumba me está llamando Ay mamá, la rumba me está llamando Ay mamá, la rumba me está llamando Ay mamá, ay mamá, la rumba me está llamando Ay mamá, ay mamá 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 ¿Pero qué está llamando? Ay mamá, ay mamá Mira que este ritmo me hace un loco enamorado Mira que este ritmo me hace un loco enamorado Ay mamá, las congas ya están tocando Ay mamá, la música está sonando Ay mamá, la fiesta ya está empezando Ay mamá, la rumba me está llamando Ay mamá, las congas ya están tocando Ay mamá, la música está sonando Ay mamá, la fiesta ya está empezando Ay mamá, la rumba me está llamando Ay mamá, las congas ya están tocando Ay mamá, la música está sonando Ay mamá, la fiesta ya está empezando Ay mamá Ay mamá, la fiesta ya está empezando Ay mamá, la fiesta ya está empezando Ay mamá, la fiesta ya está empezando Gracias.